Está junto a nosotros el alcalde de La Higuera, una de las comunas donde se va a apreciar de mejor manera este eclipse que nos convoca durante esta noche en la conversación. Yerco Galleguillo nos ha acompañado también para conversar respecto a otras bondades que tiene la comuna de La Higuera y cómo sacar partido aquello también. Se están preparando también productores locales, ¿cómo viene todo eso? Bueno, la verdad es que La Higuera tiene cuatro actividades productivas bien marcadas. La pesca artesanal, la minería, la agricultura, que está asociada al tema pecuario, crianza de cabra y elaboración de queso de cabra. Y el turismo, obviamente. Ustedes recién me decían cuál es la oportunidad o cuál es la posibilidad que buscamos con respecto a esto. La verdad es que el eclipse no es un evento que hagamos nosotros como municipios, sino que la naturaleza nos puso en la zona cero y es lo que tenemos que aprovechar. Tenemos, por ejemplo, en el caso de los productores locales, que los vamos a tener también ahí en un mercado campesino, en el punto oficial de observación. Ellos han elaborado, por ejemplo, un aceite de oliva, marca Eclipse, a través de una almazana móvil, una almazana en la fábrica de aceite, digamos. Tiene resolución sanitaria. Aún no está puesto en el mercado, esto es fresquito. Y, de hecho, su debut lo va a ser justamente el día del eclipse. Y bueno, y marca Eclipse, Diana. Y en marca Eclipse, exactamente. Así que este producto va a estar a la venta ahí en los puntos de observación. Y sin duda que va a ser un gran atractivo para la gente que nos visite ese día. Bueno, ese tolido aquí en Monsano. Claro, exactamente. Además, muy buena para la salud. Sí, pues. Alcalde, ¿qué pasa con lo de la seguridad? No es cuanto a las personas que van a asistir al lugar en resguardo policial, sino en lo que se ha hecho mucho hincapié. Hay una campaña importante a través de los medios masivos sobre cómo observar el eclipse. Bueno, la verdad es que para observar el eclipse se recomienda poder usar este tipo de anteojos, que son unos lentes especiales, que no solamente cualquiera, sino que tiene que tener una norma ISO, que solamente 14 compañías en el mundo lo fabrican. ¿Ah, sí? Sí. El gobierno regional ha dispuesto una cantidad importante de lentes para las diversas comunas que componen nuestra región de Coquimbo. Nosotros también obtuvimos los nuestros y, por supuesto, lo estamos destruyendo en las escuelas principalmente para proteger la salud de los niños. Exactamente. Si no te colocas el lente al momento del eclipse, pero no el total, sino que es la previa y el post, es como lo más complejo. Por supuesto, puedes tener un daño ocular importante que te va a traer complicaciones posteriores y sin duda que eso no es conveniente. Por lo tanto, estos son los lentes que se aconseja poder usar el día del eclipse. Si por este lente una persona que se los coloca un día normal logra ver algo, ese lente no sirve. Aquí prácticamente tú de día no ves absolutamente nada y lo único que logras ver es el sol y vas a poder ver los momentos en que la luna lo está cubriendo. Está eclipsando. ¿Esos lentes van a estar disponibles ese día en Liguera? Nosotros tenemos dispuestos lentes para todos nuestros vecinos de la Comuna de Liguera y lo más probable es que en donde lleguen los turistas van a haber comerciantes vendiendo los lentes, pero también se recomienda que compren el lente certificado y no lentes que no cumplan con la certificación ISO. Qué importante eso, alcalde, porque claro, en este tipo de cosas la gente cuando dice no, le ponen mucho color. Pero efectivamente hay un riesgo asociado con mirar directamente el eclipse de los momentos previos y post. Alcalde, también se ha hablado de un memorial. Cuéntanos un poco de detalles de qué es ese memorial, en qué consiste, cuándo se inaugura. Es un hilo turístico. Es una escultura que vamos a construir en la plaza central de Liguera, que es una gran esfera de tres metros de diámetro que representa el sol eclipsado. Y junto con ello, a propósito de que este es el elemento más representativo del eclipse, unos lentes gigantes para que la gente pueda observar el sol paradito en la plaza. ¡Ay, qué bonito! Eso lo vamos a hacer pensando justamente en lo que viene después del eclipse. Que la gente, que los turistas que visitan, por ejemplo, la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, cuando vengan de vuelta hacia la Serena Coquimbo, puedan pasar a la higuera a conocer el lugar donde alguna vez hubo un eclipse total de sol. Y esa fue la sola cero. ¿Cuánta expectativa hay entre los mismos vecinos, los niños? Hoy día hay una cercanía también con el mundo de la ciencia muy distinta. Sí, nosotros el año pasado, a través de los recursos CEP, la ley CEP, formamos un taller de astronomía en la Escuela de la Higuera, que es la escuela más grande que tenemos. Y estos niños justamente fueron invitados al observatorio La Silla, que es donde va a estar el presidente, a observar el eclipse allá. La Silla organizó un evento privado para mil personas solamente, donde va a estar el presidente Piñera. Y diez niños de La Higuera, justamente los que participan del taller de astronomía, fueron invitados a La Silla a ver el eclipse. El observatorio La Silla está en la comuna de La Higuera. Hay una gran oportunidad ahí para la gente de La Higuera y de otras comunas respecto a la astronomía. Se ha dicho que Chile, bueno, sabemos todos... Los mejores cielos. Claro, y tenemos los mejores cielos, no solamente los mejores cielos, sino que también tenemos grandes laboratorios, que los que hicieron otros países están acá en nuestro país. La posibilidad que tenemos nosotros también de poder acceder a ellos es una gran oportunidad para los estudiantes. Exactamente. Y prepararlos desde chiquititos, sin duda que también es una gran oportunidad para ellos. Que vayan desde chicos aprendiendo a lo que es la astronomía, para que cuando sean grandes, a lo mejor alguno podría hasta estudiar.